que onda, vamos o que? no, no esta cabrón, yo paso, es mi despedida Aldo, yo lo se wey, pero no, esta cabrón wey, es un rato wey, yo si los acompaño wey, no hay pedo, yo no voy a hacer nada wey, Aldo, nomas es para estar un rato con las viejas, no te vas a quedar con ellas, yo no se wey, pero no, yo le pido permiso a mi comadre, no pasa nada, no se puede wey, de veras con ustedes, vamos Aldo, pues como quiera, no estaría mal wey, yo porque te quiero un chingo wey, yo te acompaño wey, pero, yo estaría ahí con una pinche vieja, como que no, 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 no es mi estilo wey, no pasa nada, prueba Aldo, prueba, mira yo cuantas viejas no he estado ya wey, pues si compadre, pero, déjame ver con mi comadre, hombre, pásamela, le digo que vamos a cenar wey, ah si, ahorita te la paso, callate los chicos wey, no me lo mames, reparte tu madre a ti y a mi wey, a todos juntos wey, no mames wey, no, 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 no wey, no, 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 ni sañen wey, se me hace que nada wey, me hace que yo no voy wey, mejor wey, vamos a llegar una vez wey, no, 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 los conocen, como saben pinches mujeriego los dos wey, este cabrón es más mujeriego que la chingada, oye mira el chavo este de naranja, está bien wey, cual chavo de naranja? chavo que está ahí parado, pero que tiene de ver de que? se mira bien, ahhh, que madre, te gusto? no, estoy diciendo bien, normal wey, o sea se ve bien el vato, ahhh, lo quieres? ahhh, cabrera, una probadita, ahhh, me pinche en pedo wey, no, chinga tu madre wey, no, yo, yo aquí me quedo wey, de veras wey, no me, sinceramente te digo wey, cada vez está más está peligroso wey, sácatela, no, 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 no está enfermo usted. Te doy 100 pesos. 100 pesos o 100.000? 100.000 pesos. Súbete. 100.000 pesos. 100.000 pues. Dale. 100.000 pesos. No tengas miedo. ¿Está aquí? Sí, aquí. Espérate. ¿Cuándo nos vemos? ¡Nunca! ¡No te confundas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ruperto ha sido una persona muy querida por toda la comunidad Pero sus problemas, sus deudas, sus circunstancias Lo orillaron un día a tener que abrir el boquete Pero él sigue su vida normal Como todos los hombres Hasta aquí hemos llegado en otra de las series De lo que callamos los hombres Síganos en los videos de Zarco Gracias por estar con nosotros Voltea, Fuenzón No tengas miedo, hombre No Gracias por ver el video Gracias por ver el video